Ojalá hubiera una pintura para hacer que no me diera y así pasar juntito a ti la noche entera besando sin parar piel de seda para que creas es el aire el que se cuela por tu cama o me confundas con la brisa y en tu cara mientras que te acaricio yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta la fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me rindas invisible para agarrarte más dormida me despierta y amarte toda de los pies a la cabeza pero soñar no sirve porque eres un sueño un sueño imposible por eso sigo imaginándome esta loca fantasía soñando con la hora y que seas mía y si acaso no llega yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta la fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que te me rindas invisible para agarrarte más dormida que despierta y amarte toda de los pies a la cabeza pero soñar no sirve porque eres un sueño un sueño imposible tu espantoелен un sueño un sueño y un sueño cal alter mie usted la Fernández